Las bases están llenas, amenazando el conjunto que dirigue Vicente Padilla en su primera oportunidad. Lanzamiento, machuca la pelota, López tiene que buscarle al pitcher, tira la inicial, bola corredor, out en primera. Un inning difícil para Maredes, pero él mismo se sale del hoyo con esta jugada. Un batazo incómodo de Machu. Liga de Béisbol Profesional Nacional, General Hernández y quienes habla Omar Romero. Lanzamiento, lo golpearon a Ofilio Castro. Golpeado, Ofilio Castro va a ir a la inicial por golpe. Vendrá a batear Adrián Moreno. Así que recibe golpe el capitán del conjunto metropolitano, Ofilio Castro, ante el derecho. Estamos desde el Estadio Héroes y Martes de Septiembre. Picheo en picorazo, no puede bloquear el catcher, no boa y avanza segunda, Ofilio Castro. Imaginé que Blanco iba por León, pero Sandor Guido es el que conoce mejor a su mente. Aquí un batazo importante, la bola cae de Hidt, aquí se puede abrir el marcador. Ofilio Castro viene anotando la primera carrera del juego. Anota Ofilio Castro desde segunda base. Hidt, la bola para Moreno, se va para la intermedia, va a ver jugada y lo pone fuera en segunda. Hidt, la barra tigre. Realizado el viaje, batazo por tercera, no puede la antesalista, la bola se mete de Hidt hacia el jardín izquierdo. No boa pasó por primera, se mete a segunda y el que estaba en inicial se mete hasta tercera. Tubey el batazo y vuelve a amenazar el conjunto de los tigres. Sin nada ahora con corredores en tercera y en segunda, 30 imparables, dos cuadrangulares, 18 carreras empujadas. Batazo lento por el short, toma la bola Benjamín, tiene que apresurarse del tiro a la inicio. Batúa, batea Munguía esperando turno Ramón Marcelino, batazo por segunda, está mal Moreno. Está mal Moreno y se viene el corredor de la intermedia, anotando la carrera número dos para el conjunto chinandegro. Lanzando Willy Paredes, pasando problemas, batazo que va de Hidt hacia el jardín derecho, va a tomar la pelota. Mar Joseph, Munguía lo aprovecha para meterse hasta la tercera, al igual que Marcelino se mete hasta la intermedia. Hidt la bola. Titubeó ahí. De la Liga de Béisbol Profesional Nacional. Lanzamiento, se va ponchado, Figueroa. 233, 11 imparables en 33 turnos. Al primer picheo va la bola de Hidt hacia el jardín derecho, va a anotar fácilmente Munguía. Mandan al corredor de tercera, viene el tiro al home play, quieto en la goma y se va para segunda. Esto lo hizo con el conjunto de los indios del Bauer. Picheo de Paredes, le tira a Calderón, la bola va de Hidt hacia el jardín derecho. Van a mandar al corredor a Pauvier para el home play, viene el tiro, lo recorta Elian. Están atrapando a Calderón entre primera y segunda, pero anotó. Están limpias, los leones pierden cinco carreras por una. Las bases están limpias. Lanzamiento, le tira Bernadina, la bola va, la bola se va elevando. Por el jardín derecho, la pelota se va. Y... Bernadina es el bateo de contacto, sin embargo aquí aprovechó un picheo bastante cómodo que se le quedó ahí por el centro del plato a Soliman y lo eleva a todo lo profundo del jardín derecho. Bernadina viene de jugar en la liga profesional de China y pues es un hombre que está en excelentes condiciones. Vino listo para jugar y aquí lo está demostrando con buenos resultados hasta el momento para el equipo de León. Radio, héroes y martes de septiembre, lanzamiento, le tira Marcelino, la bola pasó por el bot, no pudo el pitcher, atrás estaba el camarero. Con toda calma le dice que sea su receptor. El dominicano es mala cuarta, lo perdieron, pase por bola. El señor, el cubano y aquí hay un bot me parece para Manuel Soliman con un movimiento extraño que hizo, lo había anotado y lo vieron los árbitros y le marcaron el bot. Anota la carrera número 3, el conjunto de los Leones, pateando Moreno. Este puede ser el momento clave del episodio, le tira Adrián con todo y su lesión, mete línea que va de guida al izquierdo. Viene entrando una, el corredor de segunda pasó por tercera y anota y León ahora está metido más en el partido. Tren y los gigantes tienen la base llenas. Se ha caído el picheo del tren en este inicio del road robin. Castellón con toda calma, el lanzamiento le tira a Munguía, eleva la pelota, territorio corto del jardín central. Se había detenido Marvin a medio camino. Amenazan los tigres con corredores en las esquinas, no hay out. Una vez más el zurdo Castellón, hizo swing aquí Marcelino al tercero y se poncha. No, para el conjunto chinandegano lo tiene Edgar Figueroa. Con toda calma el zurdo Castellón, lanzamiento le tira Edgar, conecta línea. Munguía, por el jardín derecho a lo profundo, al pie de la barda, la bola va a picar. Sí señor, picó la pelota, viene entrando una. Ismael pasó por segunda, Ismael pasó por tercera y anota par de carreras el conjunto chinandegano. 2-0. En el caso de Figueroa conectó doble, batazo por el short. Buena jugada de Benjamín, tira primera. Tremendo bajo del que acabamos de disfrutar por la ruta 6-3. Espectacular jugada de Benjamín, alegría, en las paradas cortas. Con todo y dándose la vuelta, tirando la inicial. Un espectacular ajo del que acabamos de ver por la ruta 63. Acá van a reír ni lara por el conjunto de los leones. Con toda calma, lanza, le tira. Aquí Calderón conecta batazo que va de gira al jardín izquierdo. Van a mandar a Figueroa para el go play. En el tiro viene el corredor. No puede tomar la pelota el canche. Anota la carrera número 9. López salta del sexto. El derecho. Con el lanzamiento le tira López. La bola va de gira hacia el jardín derecho. Van a mandar a Calderón. Vamos a ver si hay jugada. Viene el tiro, viene el corredor. Anota la carrera número 10 y se va para segunda. Jesús López jugando agresivo el conjunto chinandegano. 10-0 de los leones. Esta entrada. Lanza el pitcher. Sí, señor, viéndola pasar. Le cantaron. Van a salir los corredores. Lanza el pitcher. Le tira Benjamín. Conecta batazo elevado por el jardín izquierdo. Hacia atrás el patrullero llegando a la zona de segundo. Lanzamiento. Le tira Ismael. Conecta batazo. Peligroso que se va a ir a lo profundo por el jardín derecho. Marvin pasó por segunda. Va para tercera. Está pidiendo que vayan a redes. Que la pelota fuera a lo profundo del jardín derecho. No pudo tomar la bola. El patrullero derecho del conjunto de los leones. El señor Marc Jocet. Vamos a esperar a ver qué dice el árbitro de primera. Abrió las manos también Bernadina. Rápido. Guerra Figueroa. Nuevamente. Raini. Lanza. Le tira a Marcelino. Conecta batazo en línea. Por el jardín derecho. Le da en el guante el patrullero. La pelota se va a ir a lo profundo. Va a aprovecharlo. El conjunto chinandegano viene entrando una. Imael pasó por tercera. Anota Marcelino. Pasó por primera. Pasó por segunda. Se equivocaron con el tiro a tercera. Y anota también Ramón Marcelino. La carrera número 13. Pateando para 333. 14 carreras empujadas para López. Batazo por tercera. Buena jugada de Ofilio. Tira la intermedia. Y lo ponen fuera. Tremendo bajo del que acaba de sacar aquí Ofilio Castro. Una jugada espectacular del tercer avance del conjunto de los Leones. Chinandega anota 3. Gana ahora 13 a 5. Cuando se han jugado 6 entradas. Quedado espacios en el estadio. Lanzamiento es mal a la cuarta. Lo perdieron. Base por bola. Talavera con toda calma. Con el picheo le tira Castro. La bola va de Guidas. El jardín central. Estamos en el final del séptimo episodio. Los Leones jugando para doble play. Juan Jaime con toda calma. Lanza Lizoswing al tercero. Y se poncha. Elian Miranda. Jaime. Lanza. Le tira Ortiz. Conecta Batazo por tercera. Se tira por ella. La tesalita no puede. La bola va a ir a lo profundo. Bernadina pasa por tercera. Viene anotando la carrera número 6. Mandan a Ofilio para el home play. Pierde la bola. El cancha no va a ver jugada. Quieto en la goma Ofilio Castro. Anota 2. Una vez más. Jaime. Lanza mal a la cuarta. Lo perdieron. Base por bola. Gano a pesar de que su bateo lo ha respaldado en este juego. Lanza el piche. Le tira Campbell. Mete línea que va elegida al jardín central. Valle se complica que fue a tomar la pelota el jardinero izquierdo. Orlando Valle. Y detienen a Leonardo Ortiz en tercera. Una vez más Jaime. Lanza. Mal a la cuarta. Lo perdieron. Base por bola. Trete. Con toda calma burto. Lanza. Le tira Benjamín. Conecta Batazo por el jardín derecho. Se tira. Puede ya Marcelino. No puede. La bola va a ir a lo profundo. Viene entrando una. Viene entrando otra. El de primera también va a notar fácilmente. Casi hace la jugada. Ramón Marcelino. Triple el batazo para Benjamín Alegría. Benjamín Alegría. Esto es lo que pasa cuando un equipo se inspira. Aquí Bernardo. Lanza el piche. Le tira Castro. Conecta Batazo por segunda. La toma el camarero. Tiene que apresurarse. Tira primera. El árbitro indica. Comisión en el canal de la Liga de Béisbol Profesional. Cuarto picheo malo. Va para primera base. Pateando está Leonardo. Con toda calma burto. Lanzamiento. Le tira Ortiz. Conecta Batazo. Elevado. Allá por el jardín izquierdo. La pelota se ve elevando. La pelota se va. Se va. Se va. Y. Se fue la bola. Goofby. Con Ron. El batazo le da la vuelta al marcador. Increíble lo que estamos viviendo en el estadio. Héroes y mártires de septiembre. Por un momento me perdió la pelota. Increíble lo que está pasando en León. 14 a 13 el juego. Gerald. Le da vuelta al marcador. Los leones de León. Impresionante ese envío de rompimiento. Ortiz lo levantó y lo devolvió con toda su fuerza. Entre el jardín central y el izquierdo. Un batazo larguísimo. Que cambia la historia de este partido. Le da vuelta al marcador. 14 carreras por 13. Cuando iba 13 por 5 abajo los leones. Nadie imaginó esta reacción. Este es un ex tigre de Chinandega. Ayugado bateando Britton. Le tira el bateador. Conecta Batacito a territorio corto del jardín izquierdo. La bola pica y están incendidos los leones. Y la bola para 2 Britton. Jerry González. El derecho. Ya se balancea. El envío al gol. Le tira a Campbell. Conecta Batazo a territorio corto del jardín central. La bola cae. Van a mandar a Britton hacia el cosplay. Viene el tiro. Viene el corredor. Anota la carrera número 15. Y pone en fuera a Campbell en segunda. 15 a 3 el juego. Y clavó la carrera empujada para Campbell. Y ahora todo es distinto en el dogado del conjunto metropolitano. Ahí está la repetición. Si llegó Campbell no llegó porque antes lo tocó el shortstop de los tigres Jesús López. El equipo de los leones. El surdo Ramos. Lanza. Le tira. Lo hay. Siga. Conecta Batazo. Que pasa de gira hacia el jardín central. Anota la carrera número 14. El conjunto chinandegano. Está en tercera base para el conjunto de los tigres de Chinandega. Va a tener que tener aquí paciencia. El señor Edgar Montiel. Lanza el pitch. Le tira a Monti. Conecta Batazo por el short. La toma. Benjamín pierde la bola. Se empató el juego. Viene el tiro al home play. Se va arriba el conjunto chinandegano. Lo que parecía una jugada fácil por el shortstop. Pero perdió la bola. Se le mantequilló la pelota. Mejamín alegría. Y se va arriba el conjunto de los tigres de Chinandega. 16 a 15 el juego. 16 a 15 arriba el conjunto chinandegano. Yeris González con toda calma el derecho. Lanza. Le tiró. Al tercero el sepón shortis. Victoria importante para los tigres.